Tratar de sacar los puntos necesarios que tenemos en los primeros lugares. ¿Se demostró buen nivel futbolístico en cada uno de los partidos? Más en el primero cuando ustedes consiguieron la victoria. Sí, pero creo que no fue un... Creo que aparte de haber ganado, creo que el rival no mostró el campeón un buen fútbol. Nosotros sabíamos de eso. Queríamos subir nuestro nivel. Por eso entrenábamos fuerte como para llegar, no solo para los partidos. Hicimos allá, sino para el torneo nacional y la sudamericana. Lo deja tranquilo porque el equipo agarró un ritmo de partido internacional. Es diferente de esos torneos que el campeonato nacional. Así que nosotros vamos a tratar de cada día llegar mejor en el torneo. Por eso me llaman mucho. Estamos riendo. ¿Me cogió en roja o en idea mía?